¿El Ale va a trasladar al gobierno vasco propuestas en relación a la brecha salarial? Vamos a hacer un trabajo interesante respecto a ese tema. Con participación de todas las federaciones vamos a hacer ese trabajo. ¿Qué hace el gobierno vasco cuando las mujeres discriminadas que padecen condiciones penosas de trabajo luchan? ¿Qué ha hecho en la huelga de residencias de Vizcaya? ¿Qué ha hecho en la huelga? Subir los servicios mínimos tres veces para que la huelga de las mujeres que tenían malas condiciones no tuviera efecto agudo. Decirles a las mujeres en huelga que estaban siendo manipuladas por el sindicato. Hay cosa más fuerte. Ellas decidieron salir y ellas decidieron entrar. El sindicato no les ha dicho que tienen que salir a la huelga, han sido ellas. El sindicato lo que ha hecho es poner medios para que resistan en esa huelga. ¿Qué hace el gobierno? Licitar a la baja. Muchas de las licitaciones tienen cara de mujer. ¿Qué hace el gobierno? Boicotear la ILP de ELA cuando planteábamos cláusulas como la subrobación laboral. Y se nos dijo, si os aceptamos la subrobación laboral no vamos a poder licitar a la baja. Por eso ELA no desvía la atención. Porque en una mesa tres, nosotros con el gobierno, claro, queremos hablar de lo que el gobierno puede y debe hacer en este ámbito. Lo que el gobierno puede hacer es meternos con la patronal, a sabiendas de que la patronal, como está haciendo en una mesa de diálogo social que lleva ocho años y no hay nadie de los asistentes que pueda explicar un solo logro. Ni un solo logro. Si nos metes ahí, la patronal va a establecer un veto a cualquier modificación porque no tiene ningún interés. Y en este contexto de esto que llaman diálogo social, este engendro que llaman diálogo social, que dicen que sigue funcionando en una crisis donde nos están dando la suspensión del chiste. Pues claro, la CEOE esta semana, atrevida porque tiene cobertura gubernamental, ha sido planteado que los contratos de formación se puedan hacer a cualquiera. A los que tengan más de 45 años. Y que por qué no los becarios y becarias trabajan los festivos, trabajan de noche y trabajan sin cobrar. Dice, ¿y qué deberían hacer los gobiernos? Dice, los gobiernos no le ponen ningún límite. A los que ven que tienen cobertura política y se atreven a plantear todas estas cosas. Él está muy preocupada, además, por el ataque organizado del que participa el gobierno del Endacari contra la libertad síndica. Hace 10 días hubo una jornada en Bilbao que organizó PricewaterhouseCoopers, una consultoría, en donde básicamente esta consultora que había consultado con determinados empresarios que no decía quiénes, decía que en este país hay un problema, hay una anomalía sindical, somos nosotros. Y decía que la recomendación que PricewaterhouseCoopers hace a las empresas es que prescindan del hecho sindical. Esto, esto está coordinado, esto está coordinado. Hay gente dentro del gobierno vasco que trabaja a destajo para debilitar al movimiento sindical, para debilitar las identidades colectivas que defienden a la gente. Hay personas concretas que trabajan junto con la patronal para hacer esto. El gobierno vasco, la consejera Tapia, en una entrevista hace un tiempo dijo, hay que cambiar la mayoría sindical. La paradoja es que las reformas las hace Madrid cuando es necesario con el voto del PDV, reformas laborales incluidas, y el combate al sindicalismo reivindicativo que no se colera lo hace el gobierno vasco. A esta empresa PricewaterhouseCoopers, el Ministerio de Economía, le ha sancionado con 10 millones y medio de euros por manipular una auditoría en AENA para que saldría a Borsa. 10 millones y medio de euros. En esta empresa trabaja un exdiputado de Hacienda de Vizcaya y a esta empresa va a entrar el que hasta ahora ha sido responsable presidente del superpuerto de Bilbao. Las características de estas personas, menos que repasar la hemenoteca, es que son muy, muy antisindicales. Nosotros al gobierno vasco le decimos, le recordamos, que la libertad sindical es un derecho fundamental. Y que los derechos fundamentales, los poderes públicos, tienen la obligación de defenderlos. Que el gobierno tiene perfecto derecho a no estar de acuerdo con él, pero que el gobierno vasco, si es democrático, tiene que defender y hacer guardar las reglas de juego democráticas que existen en el ámbito, que deben existir en el ámbito sindical. Nosotros a veces nos preguntamos, ¿qué delito hemos cometido? ¿Qué delito ha cometido ELA para que sea tan maltratada por el poder económico y el poder político? Este poder político. Hemos cometido un delito. Hemos cometido. No vamos a renunciar a decirle a la gente del mundo del trabajo que se organice y no vamos a renunciar a decirle a la gente del mundo del trabajo que peleando se puede ganar. Ese es el delito. Asumimos ese delito que ha cometido nuestra organización. He dicho que ELA está preparada. He dicho que ELA tiene todos los medios, los medios humanos y los medios económicos con la caza de resistencia a disposición de la gente organizada para hacer frente a la laca impuesta de la precariedad. A nosotros nos gustaría que la militancia de ELA tuviera el espíritu que tuvo la militancia de ELA hace 38 años. Hace 38 años ELA competía, salíamos de la clandestinidad y competíamos con un sindicato, como por ejemplo Comisiones Obreras, que tenía una cuota de 50 pesetas. Y la osada dirección del sindicato de ELA dijo, nosotros 200. Cuatro veces más. La militancia de ELA en aquel momento era consciente del proyecto que se quería construir. Era consciente de que el sindicato quería ser autónomo financieramente para ser autónomo políticamente. El logro de lo que hoy es ELA se debe a aquella decisión. Y cuando teníamos que ir los militantes a las empresas a intentar afiliar gente, nosotros a la gente le decíamos, sí, pero esos cobran menos. Pero nosotros, esto, y además, estamos construyendo una caja de resistencia. La caja de resistencia de ELA es un instrumento esencial. La huelga de las residencias de Vizcaya, del Museo de Bilbao, de un montón de conflictos que hemos pedido. Las protagonistas han sido ellas, pero la huelga la han ganado todas las personas afiliadas a la que saben que el 25% de su cuota va a la caja de resistencia. Eso es. Probablemente, si hubiera un análisis un poco riguroso de lo que pasa en el movimiento sindical, y es necesario hacerlo, la diferencia de modelos sindicales se explica por esto. Se explica por esto. La retórica sindical es bastante similar entre unos y otros. La praxis sindical nos diferencia. Y, evidentemente, en relación al debate de afrontar el reto de la precariedad, además del discurso retórico que es necesario, hacen falta medios. ELA los tiene. Los tiene y nos va a poner al servicio de la lucha contra la precariedad. Nuestro trabajo, vuestro trabajo, es identificar dónde está la precariedad, llegar, afiliar, formalizar y pelear. Hoy, en esta federación, hay conflictos. Tenemos Ida Cascucha en conflicto, tenemos UDAR Forum, tenemos expresiones de conflicto entre los sociosanitarios. Yo recuerdo, y termino con esto, el otro día cuando explicábamos por qué no íbamos a la reunión de la brecha salarial, un periodista preguntó, ¿estáis solos? ¿Os habéis quedado solos? Era porque LAB había decidido ir a la reunión. Dicho, entre comillas, los que han estado en la reunión han salido de la misma y no saben explicar lo que han dicho. No saben explicar. Han hablado más de vosotros que del problema. Y uno se pregunta, ¿y qué es estar acompañado? ¿Qué es estar acompañado? Estar acompañado es ir de la mano de los que empobrecen a nuestra gente, ir de la mano de los que tienen una obsesión de calzarse, si pueden, el movimiento sindical reivindicativo. Hombre, habrá que poner unos códigos de relación en donde se respete la autonomía de la organización de la nuestra para defender, organizar y pelear. Nosotros no vamos de la mano de esa gente. Nosotros no queremos ser irrelevantes, no queremos ser irrelevantes. Nuestra convicción es que esas mal llamadas mesas de diálogo social están convirtiendo en irrelevante al movimiento sindical. El sindicalismo nació para concienciar y para luchar. Se inventó para eso. Y señor Lendacari, en una sociedad donde el poder económico tiene tanto poder, le han dado a ustedes tanto poder, una sociedad mínimamente equilibrada para que los que no tienen puedan defender sus intereses. Necesitan organizaciones sindicales comprometidas como la nuestra. Y nosotros, cueste lo que cueste, lo vamos a defender. Es que ha de caso. Gracias.